Estamos trabajando en una 2007 Honda Odyssey Y la queja del cliente es de que el aire acondicionado no enfría lo suficiente Mira, aquí está ya todo lo frío, AC prendido al máximo Y tenemos 94 grados, vamos a ver a cuánto lo podemos hacer que baje Lo primero que voy a hacer, va a ser revisar a ver si no hay fugas Y mira, aparentemente no hay fugas porque si tenemos gas aquí Parece, puede ser que esté pasado, vamos a ver si lo podemos poner en el verde Mira, hasta que no sale el vicio Mira, hasta que no sale el vicio Ok Mira, hasta que no sale el vicio Mira, hasta que no sale el vicio Primeras 12 onzas, ahí vamos con otras 12 onzas El sistema usa, el sistema dice que usa 26, le voy a poner 24 A ver qué tal Ahí va enfriando Ahí va a la radio Vivo, vamos a ver si no sale el vicio Vamos a ver si lo muñeca, vamos a ver si no sale el vicio Gracias por ver el video.